perfecto y luego quisiera que tú le indicaras el primero como que es lo que insertas primero y luego que sigue después recuerden que el protagonismo aquí es el melón el palito lo vas a insertar acá en medio del pepino sin romper el pepino sin comerse el pepino sin romperlo porque si lo rompe ya no nos queda ya no nos queda la base un poquito más ahora vamos a poner esto encima de eso con sumo cuidado sosténlo de acá para que no se te vaya el pepino exacto ok ahora tú indica de cuál es el melón yo creo que éste estaría bueno este trozo bueno este tendría que ser un poquito más bonito bueno más bueno bueno ¡Gracias!